3, 2, 1, díselo Después de provocar el escuadrase en algún momento Me pa' que te va a enseñar a vacilar Pensaron desde cuartos pero no saben ni rapear En serio una pista como se tiene que utilizar Imagínate que no van a entender los tarados Que piensate que tiene el micrófono hasta apagado Porque tengo el entrenador, improvisación Que momento pensado Con todo lo mío, hijo de puta no puede venir conmigo Todo lo que vivo lo vivo y si no lo escribo no lo vivo Y entendiste amigo, todo lo que digo esto es perfecto Como un elixir divino Si no lo entendés estás de verde esperanza El rojo es la venganza amigo Macho se nota que este giló aparenta y no venta Ves como se te muestra que solamente tu estilo Encima de la base ahora está en venta Que me ponen un tres cuartos no me venta Que hasta en un tres cuartos sigo sonando noventa Imagínate que no van a saber como tiene que rapearte a flica LJC te va a enseñar que al final de todo me pa' que final se multiplica Pensaron de que tiene la definición pero al final ni siquiera me lo explica Porque piensas de que tienes para acelerar pero estaba compitiendo contra el tarpazo y cachica Eso es de careta, no me hable del estilo noventa El mejor es ser relajado con la Wii estilo setenta Esa la que entiende nadie la va a cazar Solamente intentan hacer un flow y nunca son capaces Guacho, guacho, escucha que me amerto No entiende, ve como que entro Es irónico que lleves esa castera negro Porque por mucho que vos seas una estrella y brilles Significa que hace millones de años está muerto Me pa' que no ve, me pa' que eso estará bien Porque me lo ve mil años después Imagínate que no sabe ni qué hacer LLJC te muestra que hasta tiene placer La pista me enseña como te tiene que hacer Ustedes me pagan fin a solo bebé Porque estaban en la cuna y después yo lo tiré Al final no me culpaban de las cosas que no haces Eso es lo que vos haces, recatate LLJC, lo lamento Lamento jodido, cagaste Eso es lo que vos dijiste en la concha de tu madre Me trabe en una, una réplica vuelta Y te rompo la puta madre Aguanta, aguanta que ahora lo tomo Ves como estilo en el dojo En el tatami me pa' que esto solo soy como un yo-yo Que tiraste al bebé de la cuna Pero no entendiste que el golpe del asesinato Al final de la película siempre era el mayordomo ¡Tiempo! 3, 2, 1 Replica Se lo damos en 3, 2, 1 Aguanta, corte, dije en el free Tengo pensamiento suicida pero mi rima me revive a mí Si después de todo voy a mí No quiero ir al cielo, quiero infierno Que hay escabio y pa' fumar y dormir Yo bajo el cielo es el mismo sentimiento El que está en la misma tierra El cielo es en guerra Y si la entendés por qué la tierra Usted no lo entiende, no es el mismo sentimiento Mis pensamientos van a pensar mucho más que usted y no lo miento Yo me pa' que al final no se rescataron De que estaban por moda La patia no se volvió la paz hasta que la blanca fue de un dólar Imaginate que voy a entender campeón Yo te digo lo mejor Los 90 no significa del 2010 Aprendelo campeón Soy el 98 pero igualmente me chupo un huevo Gil Que vos como un dólar O mejor dicho como el dólar En la época de 1929 En el Wall Street Te tiraste del precipicio Y te caíste por la bancarrota Es que son los dos bobos Porque en la única bolsa de Wall Street El que más vale es el lobo Es así El que tiene toda la cosa Y si Por estafador Pero se la merece Porque se esforzó en ser estafador Y por lo menos lo parece El yo ya no tiene prosa Imaginate que no se rescatan estas cosas Que otros son el lobo de Wall Street Y otros corredor con bolsas Imaginate el arreglar No sabe ni siquiera como improvisar Te vi una clase de freestyle La próxima de white time Guacho escucha como este te abrio Que suena a mosagrio Que el lobo de Wall Street No todo estafador tiene fachada de discaprio Así se hace nene Es como lo hacemos corte barrio Después de todo sonando estilo Que suena dulce pero agrio Pero voy con la mejor onda Algunos corren por las bolsas Y pensando de que hay comida adentro Cómo no correr esa bolsa De seguro Eso no la pensarían ustedes Nunca lo dudo De lo que yo pienso Nunca lo consulto A mí no me jodas A mí pa' que se descontrola Imaginate que no escucha ni la rocola Bueno, soy discaprio Soy el gordo Que se mostró en bola con rola Y yo, en la real Imaginate Desde que no tienen nada Estaban atentos En medio de la piscina Me rescate que estaba A la esquina del concierto Tiempo Un aplauso para los directores El jurado A la cuenta En 3, 2, 1 Montegrande está en la casa Pero para que te acuerdes El día de mañana Sur quien es el que represente LJC va a entender Que nunca duerme Las palmas de mi línea Me la tomé a ver qué sientes Montegrande está en la casa Pero igual se arde Que Montegrande está en la casa Pero tu nivel no es tan grande Como este monte Que te arde Ves como lo hago Y encima muerto hasta el saif Y no me jodas Imaginate de que no entiendes nada Perro En este momento Ves pa' te encierro Imaginate de que ya no sabe hablar Esto Montegrande Vos estás Montegrande Yo ya superé tu cierro Aguantá Aguántala en línea Que yo no soy perro Soy lobo Y no hay jauría Así se na' explica Ves como se aplica Contrando estilo bueno Que no justifica A mí no es mejor Imaginate men Que yo te hablo de en serio Wow wow Ves pa' que Mantengo siempre a juego Esta fluidez Y no te hablo de un negro Porque mantener cultura No te modifica en serio Entendés que te lo explico Me chupo un huevo Si sos negro Entonces me van a gritar Si yo soy blanquito Entendiste nico Como te lo explico Y si siquiera Tomar un puto Vito No sos un noob Wow imaginate men De que sos una groupie Así rapeo Me pa' que al final No estaba en UC Si yo imaginate Que se van a matar pa' tanto Soy el único blanco Que salió un brookie Última Aguanta la pilla Que no entendiste Chupala Sentate en la silla Que me chupa un huevo Que sea brookie No soy astilla Yo sos Deidara Y vos sos arcilla Tiempo Un aplauso gente El jurado Cuenta de 3, 2, 1 Replica Yo llegué Aprende en el cucho bro Pero bueno ya fue Esto ya me pasó La mática Nadie la entendió Imaginate de que no tienen la pista LJC tiene la nata Y el rap siempre va a ser chispa LJC ya se lo flipa Vepa que Michael Jackson Era negro Y después blanco No racista Aguanta la pana De que sirve sos la nata Si el final Este viene encortada Ves como lo hago Tomate una pitada Que aunque no sea el cucho Mi gafa Ahora ya te mata Vepa que con vida La pitada Tu jugada está anulada Porque tiene el árbitro Y llegó Pitana Así que estoy Rampiando Esta es la jugada Va pa'l ángulo De Carlos Tevez Este es mi mambo Es normal Es normal Es niña Que llegó el árbitro Pero la jugada No estaba nada Adelantada A esa línea Es que claro Los equipos lo compran Porque tiene envidia Se nos traiciona Vepa no razona No hay más línea de osal Por culpa de Maradona Imagínate que se entiende Vepa que no se rescate al perde El busca tu calapodan duende La línea de Maradona No vas a llegar tanto como él Si consumí mala droga Vengo con lo hago No se va a triunfacionar Mi estilo que al final siembra Y lo impresiona No tiene rap De Maradona Dice la constancia Me mantengo desgazado Porque tengo gimnasia Así era feo No tiene más rap Vamos a modificar Gracias Bien Aplausos, ruidos, cuidamos Jurado Cuenta de 3, 2, 1